Al pensar en el dueño de los amores Siento yo los mareos encantadores Bendito sea aquel picarloza que me marea Siento yo los mareos Porque muchos que le quieren y se quedan con las ganas Las ganas, las ganas Porque muchos que le quieren y se quedan con las ganas El pensiero muy ajano porque muchos que le quieren y se quedan con las ganas Las ganas, las ganas Y se quedan con las ganas Otro chulo yo no te la quiero Solamente, solamente para mí Solamente para mí De quitarme mis amores Lo mismo que quitarme las ojitas Solo clora Las ojitas, solo clora Las ojitas, solo clora Las ojitas, solo clora Yo me muero de gusto Cuando él me mira Y me vuelvo a jalear Cuando suspiro Si bello flores Siento el corazoncito Morir de amores Porque tiene los ojitas Que me miran entornados Muy gachones y muy píos Muy píos, muy píos Que me miran entornados Muy gachones y muy píos Porque tiene los ojitas Que me miran entornados Muy gachones y muy píos mi pias, mi pias Capriccioso, io da te Quiero solamente, solamente Parabia Solamente Parabia E che torne Mi sabore, è lo mismo che che torne La sacchida, solo flore 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 Soliffert Che torne Per abbi